La brecha laboral entre hombres y mujeres es una realidad latente que se ha venido disminuyendo con los años, aún así sigue siendo del 15%. En el último trimestre del año hubo un desempleo de mujeres de 11.3%, esto ha subido ligeramente. El acceso a la educación es quizás uno de los mayores obstáculos para las mujeres en Colombia. Que existen becas exclusivas para las mujeres en las que quieren darle ese empujón a la mujer para que se forme, ya que los organismos de financiación, universidades, gobiernos son conscientes que invertir en la educación de la familia es transformar. ¿Pero con qué sueñan las bogotanas? Me hubiera gustado ser abogada, soy ingeniera civil, me hubiera gustado ser abogada. Mi sueño fue haber estudiado medicina. Según encuestas, el mayor temor de una mujer a la hora de acceder a una beca es el rol impuesto por la sociedad. Existen becas que contemplan una ayuda de manutención y de acompañamiento para el niño o la niña cuando se van con la mamá. El 21% de las mujeres en la ciudad no estudia ni trabaja y tardan alrededor de 17 semanas y media para conseguir empleo. En este momento las mujeres menores de 30 años tienen igual número de años de educación que los hombres. Bogotá es una de las tres ciudades del país con el menor índice de mujeres sin empleo. Cuando se trata de profesionales con más de 10 años de experiencia, la brecha salarial puede ser incluso del 22%.